que se llama Quina Si y le comenzamos con un fragmento de un poema del gran poeta granadino Joaquín Paso a propósito de la intervención norteamericana en Nicaragua de 1856 Yankees, váyanse váyanse, váyanse Yankees esta tierra es solo para nosotros crecen mangos chocomicos guayabos y hay pájaros como el querque y el gavilán pero el más hermoso de todos es el rey de los opilotes cuántos siglos habrán de pasar para que vosotros sintáis cómo ciertos árboles frutales llegan hasta el alma y cómo ciertos pájaros cantan solo para cierta raza váyanse Yankees esta tierra es solo para nosotros no me voy de esta tierra aquí nací aquí nací toda Nicaragua es mi casa aquí duermen los amores que perdí aquí duermen los amores que perdí las manos que me guiaron las manos que me guiaron en mis primeros pasos la espuma de su mar sus campanarios quemando mariposas en la pisa de seis no me voy de esta tierra aquí nací soy dueño de todas sus madrugadas su historia salpicada de grandeza y de dolor no me voy de esta tierra aquí nací toda Nicaragua es mi casa la luna y el regazo la luna y el regazo de mi madre las flores que cantaron para mi juventud no me voy de esta tierra aquí nací toda Nicaragua está en mi piel toda Nicaragua está en mi piel soy dueño de todas sus madrugadas su historia salpicada de grandeza y de dolor no me voy de esta tierra aquí nací toda Nicaragua es mi casa la luna y el regazo de mi madre las flores que cantaron para mi juventud no me voy de esta tierra aquí nací toda Nicaragua está en mi piel toda Nicaragua está en mi piel toda Nicaragua está en mi piel y en mi piel ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!